Estamos en Ruta 40 entre calle 17 y 18 y con un problema, como ustedes verán, del terremoto de ayer a la noche donde se ha afectado fuertemente la calzada en la Ruta 40 y hemos interrumpido el tránsito por cuestiones de seguridad. Estamos tratando de restablecerlo en condiciones precarias mientras hacemos una obra de más envergadura pero lógicamente lo primero que tenemos que dar es dotar de seguridad no podemos correr un riesgo de que un vehículo pesado vuelque o algún vehículo oliviano también por estas condiciones. El personal a mano lo que está haciendo es una auscultación preliminar para saber en qué situación han quedado las fisuras. Tenemos fisuras distintas, unas en banquina, otras en calzada principal, otras en borde de calzada. Hay algunas de 3 metros de profundidad. Las alcantarillas descendidas, quebradas, hay humedad en la superficie por lo tanto entendemos que esas alcantarillas también han sufrido consecuencias. Por lo tanto lo que queremos es restablecer el tránsito porque está sufriendo, estamos castigando al tránsito fuertemente en la Ruta 40 y bueno, eso hace que los transportistas y la gente en general que se vincula a través de esta ruta esté siendo afectada hoy día por demoras lógicas. Estamos trabajando a full, la provincia a través de Vialidad Provincial está aportando sus recursos, hemos trabajado en conjunto, ellos se han venido rápidamente a colaborar y estamos lógicamente en una situación bastante compleja y tratando de que en el día de hoy o quizás mañana ya podamos restablecer alguna condición. Digo en términos precarios porque no vamos a poder resolver esto rápidamente porque hay un trabajo mayor que hay que hacer que lo atacaríamos con una hora de emergencia posterior y por último volver a retomar la obra paralizada por la empresa Green desde enero del año pasado. ¡Gracias!